Yo sé que te va a gustar como mami que quito la ropa Y yo sé que te va a gustar, es que tu aroma a mi me aloca Y yo sé que te va a gustar, mami como se quito la ropa Y yo sé que te va a gustar, es que la noche ya es muy corta Oh, 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 yeah, bailamos, nena, acramelando Alma asociado, me gustaste, que movimiento de cadera Qué interesante, déjame presentarme, me aportan encima, brima ofrecios Everybody, vivo en Shantander, ya tú sabes cómo ya es Muyendo tanto flow, representándote, oh, hey, baby Mueve tu cuerpo a lo sin penas, mirele a tu cuerpo, alegría más cadena Nena, la primera escena, tú y yo, devorándonos con pasión La segunda escena, cautivando ya la sensación Y la tercera escena, es la mejor Sin piedad, hagámonos el amor Yo sé que te va a gustar como mami que quito la ropa Y yo sé que te va a gustar, es que tu aroma a mi me aloca Y yo sé que te va a gustar, mami como te quito la ropa Y yo sé que te va a gustar, es que la muchacha es muy corta No sabía que tenías tú ahí, me tienes un poco anonadado Esa mujer me tiene impresionado, oh, no Esas prendas lentamente van pa' afuera Ese cuerpo lentamente se calienta Quémame con esa brecha mujer Aquí llegó tu bebé Dame un poco de esa leche como we Suena un poco vulgar Tú sabes que en la cama yo me pongo bien brutal Como te gusta a ti mi mami Hazlo sin penas, seguro mami Y como decía, encima obri Juega bien duro y dale a tu cuerpo, alegría más cadena Y yo sé que te va a gustar, es que tu aroma a mi me aloca Y yo sé que te va a gustar, mami como te quito la ropa Y yo sé que te va a gustar, es que la muchacha es muy corta Y no te sorprendes por lo que está pasando Que ocho recos hace rápido en el mambo Toda la gente ya está enterando Mira que Colombia ya lo está velando Esto es pa' nosotros, es tan sencillo Es como tomar aguardiente con pitillo Swans, swans, quítate el pantalón Si no te lo quitas, te lo quito yo Le metemos elegante, le metemos sabor Recos con raga si quieres danzol Dime mami que deseas, que la noche va a terminar Y yo sé que te va a gustar, como mami te quito la ropa Y yo sé que te va a gustar, es que tu aroma a mi me aloca Y yo sé que te va a gustar, mami como te quito la ropa Y yo sé que te va a gustar, es que la noche ya es muy corta Y yo sé que te va a gustar, es que la noche 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 va a gustar, es que la noche